Bueno, bienvenides a este ciclo nuevo que comienza, un ciclo de pases energéticos online con un encuentro en San Martín de los Andes. Esta clase tiene como fin poder ver, trabajar y entablar las bases de lo que conceptualmente estamos trabajando como una combinación entre astrología y pases energéticos, el sistema de los chamanes de México antiguo del linaje de Carlos Castaneda. Así que, bueno, gracias a quienes estén conectados, al Dan, al DL, Gise, y vamos a proceder a ver conceptos, ¿me escuchan bien, no? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ahí está. Buenísimo. Está. Bueno. Entonces, básicamente este ciclo se llama Autodisciplina y Equilibrio con la Muerte como Consejera, siguiendo lo que son los meses de septiembre en Autodisciplina, el mes Virgo, que tiene que ver con todo lo que son los sistemas, cómo armamos sistemas de vida, estaría representado por este dibujito, cómo armamos sistemas de vida, deduciendo esos sistemas desde la propia escucha, la autodisciplina, como escucharnos primero, conocernos, luego de eso detectar qué es nuestro y qué son voces externas que constantemente estamos repitiendo porque se adhirieron a nuestro sistema o a nuestro software. Y, finalmente, qué perspectiva podemos generar para luego conseguir un equilibrio de cada uno de estos factores. Acá aparecen tres centros en este dibujito porque estamos hablando de los tres centros que vamos a trabajar en la autodisciplina, que es el centro del disco bajo, todo lo relacionado a nuestra relación con lo material, el disco del corazón, todo lo relacionado a nuestro centro afectivo, y, finalmente, nuestra conexión con lo divino, con la creatividad, con las ideas que se nos ocurren y que necesitan luego de un horizonte afectivo para poder manifestarse y, finalmente, de un entorno material. Luego, lo que es la serie del equilibrio, luego la muerte como consejera, como para decir, bueno, de esta autodisciplina, ¿cómo fundo nuevos equilibrios, equilibrios de movimiento, equilibrios metastables, como le dice Gilbert Simondon, un filósofo contemporáneo de 1957, que recién fue impreso en 2009, y es bastante nuevo, y siempre lo cito porque él rescata términos de la física. Entonces, ¿cómo podemos lograr equilibrios metastables con la llave de la reciprocidad del sistema chamánico? Y, finalmente, la muerte como consejera, lo que vamos a hacer en esa serie, es morirnos por unos minutos y poder vernos de lejos y fundar otra vida, otro estilo de conciencia, otro modo de percepción, digamos. Bien. Lo que vamos a ver acá es forjar, básicamente, una autodisciplina contundente, es decir, me veo, me reconozco, me esquematizo, me abro un sistema, un sistema flexible, no todas las semanas son iguales, no todas las... hay periodos, hay momentos, hay ciclos, cada mes es distinto, pero tener una serie de sistemas de los cuales agarrarnos para saber, para contemplar, para escuchar, para dilucidar de qué va ese mes, es muy útil. Es muy útil como manera de poder desarrollar una autodisciplina a base de un autoconocimiento y un sistema anual, si se quiere, ¿no? El sistema chamánico, y esto es una serie que... Básicamente lo que logramos cuando nos armamos sistemas de vida, de entender, qué sé yo, que necesitamos entrenar, por ejemplo, yo con el tiempo entendí que cada tres meses cambio de entrenamiento, además de los pasos energéticos, hago gimnasio, hago lo que se llama HIIT, que son entrenamientos cortos pero fuertes, armo una serie de... armo cada tres meses algún cambio. Luego con la carta astral se puede saber qué periodo, cómo te pega cada periodo del año, luego con la revolución solar se puede saber cómo te pega cada mes este año, digamos hay agendas que se superponen, pero poder tener una autodisciplina para poder escuchar qué nuevo ordenamiento está surgiendo de mi actual contacto, autoconocimiento, es el concepto flexible que lo que aprendemos es a escuchar, no necesariamente a establecer un esquema rígido, que es el concepto de disciplina, que es un concepto del siglo XX, que viene ligado a las instituciones, y la autodisciplina como un concepto más del siglo XXI, en donde el relato está estallado. Luego conocer los flujos naturales de atención, a la mañana me levanto y la verdad que no quiero que me hable nadie. Después de eso yo lo que necesito es entrenar y cada quien con su ritmo. Luego equilibrar nuestro tonal y nahual. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué corresponde? Esto tiene que ver con... Esto tiene que ver con cómo establecemos un nuevo concepto en nuestra cabeza con respecto a lo que venimos a hacer al mundo, lo que sentimos que queremos hacer en el mundo. El tonal, como el armado de vida, ¿no? Ok, yo nací en esto, voy a tal club, hago tal cosa, me identifico con esto, leo estas cosas, tomo estos cursos, hago esto. El tonal es cómo nos menclamos y nombramos nuestra vida. El nahual es lo desconocido, el universo, cómo establezco otros principios y otros modos de... El nahual es la que escucha lo infinito, son las intuiciones. Es cómo nos habla el universo. Poder equilibrar nuestro orden de vida con las señales del universo es el gran arte del equilibrio en movimiento, ¿no? Y de la reciprocidad, lo que vamos a ver en el mes libra. Obvio, se vienen eclipses entre mes virgo y mes libra, entonces vamos a estar moviendo esto muy fuertemente y lo vamos a entrenar con estas dos series. Y reconocer los flujos de movimiento, el equilibrio del movimiento y finalmente tener poder personal con la muerte como consejera, que es una de las primezas del sistema chamánico. Ahora termino esto, vamos a practicar un poquito una serie para que ustedes puedan experimentar a nivel físico cómo se sienten los pases y se puedan llevar un ejercicio hecho para necesitar una lapicera de un cuaderno. Así que vayan buscando si es que todavía no tienen. Los temas claves van a ser conocerse y sistematizarse, luego encontrar y fundar nuevos equilibrios, dos clases para cada concepto y empoderarse con la muerte como consejera. Y uno de los primeros conceptos es la autodisciplina, que lo vamos a trabajar con una serie de pases energéticos que se llama Reuniendo Energía. Esta serie de pases lo que nos otorga es, acá se ve la esfera luminosa, acá se ve cómo con las manos y los pies trabajamos la energía de la esfera luminosa, llevando nuestra atención y también captando esa energía, devolviendo los centros vitales. Y lo que vamos a lograr es tener mayor energía, mayor flexibilidad, mayor balance, esta serie en general, ejercitaciones del sistema muscular, aumento de nuestra percepción a través de las articulaciones, porque para el sistema chamánico las articulaciones son centros perceptivos, y aprender a manejar nuestro estado energético diario. Esta serie, en la combinación que yo hago astrológica, corresponde al mes Aries, porque es el mes que reentendemos la energía del año, y en este mes, porque en este mes lo aplicamos a los sistemas físicos de vida, a un mapeo físico, que deviene un mapeo conceptual y finalmente en una autodisciplina o en un orden nuevo de vida, a través de la escucha de nuestro cuerpo y a través de la escucha de los distintos niveles de nuestro cuerpo. Por supuesto, también lo que ustedes tienen acceso al ingresar es a la plataforma Guerrera, donde están todos los cursos de pases. Entonces, vamos a directamente ahora a practicar un toque. Les pido, les recomiendo que tengan un lugar en su micrófono. Bien, lo que van a necesitar es un espacio para donde estén ilegados, para donde estén ilegados, para que estén ilegados, y por lo que viven que vengan en mi puerta. Si vamos a empezar a hacer un poquito de 21 veces, ingresar, y con vent להстрálida. Bien, vamos a abrir, abrimos, presionando y cruzando las manos a las rodillas, el salto como se puso, y el salto arriba y el salto, y el salto, si se abre la serie de pasos en Entonces vamos a empezar con un movimiento muy fácil, que es parte del sistema de espacios, ya que hay que entrar entre el sistema de medicina en China y el sistema de espacios. Acá están los riñones que están debajo de la pared, iba a decir, de las costillas, y lo que vamos a hacer es mover los brazos con besos muertos, es decir, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Yo ya me dio calor, disculpen. ¿Dónde va? Movemos los brazos, y la mano choca debajo de las riñones. Ustedes van a ver que yo me doy vuelta, que me muevo. Ustedes mantengan el frente, ¿ok? Mantengan el frente hacia adelante. Los pies paralelos, ni abiertos, ni cerrados. Ahí, y relajan la axila. Hombros, cuello. Bien. A quienes acaban de ingresar, bienvenides a la clase breve de pases. Estamos viendo que vamos a trabajar en este ciclo de facilitación, esto. A dedicarse dos clases al mes, a la autodisciplina y el aporte como posible. A septiembre, octubre y noviembre. Fíjense que el... Ahora vamos a hacer... La mano queda atrás, pega en el riñón, y arriba pega en el hombro. ¿Bien? Entre el trapecio, en el trapecio, acá. No acá, ¿eh? No acá, sino acá. Y con un envión de... Eso. Los brazos están como muertos. Y atrás pega en el riñón. Me recuerdo un practicante que me dijo... ¿Vos sabés que se me movió o me dejó de doler las piedritas que tengo por este pase? Claro, porque hay tratamientos que son como el pesito de los riñones para desolver las piedritas. Y esto ya ayuda, si lo hacemos todos los días, este pase ayuda preventivamente. O sea, hecho acá abajo, ayuda a eso, ¿no? Porque estamos golpeando suavemente los riñones. Ideal para después la siesta, para después levantar, para activar la energía. Los riñones son como un largo de energía para la medicina china. Que no enlaza con la energía de nuestros antepasados. Se nutren con las alubias, con los porotos. Muy importante la energía del riñón. Que tienen forma de riñón los porotos, ¿no? Y arriba es la zona de las cargas. Si ustedes tienen demasiada responsabilidad y se les contractura la zona de las cargas, pueden también hacer esta variante, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer ahora es... Punta de píritas del riñón. Vamos a trabajar esta... Este estado de equilibrio, ¿no? Punta de píritas del riñón. Inhalo. Exhalo. Inhalo, exhalo. Y ahora inhalo cuando subo. Exhalo cuando entrego. Inhalo cuando subo. Exhalo cuando pongo talón. Y ahora, cuando hacemos puntita de pie, llevamos los brazos bien atrás y abrazamos el cielo. Inhalo. Me entrego. Llego el peso a los talones. Me entrego el torso. Y exhalo. Y me entrego la cabeza. Subo. Lo último que subo a la cabeza. Desenrollo la columna. Abrazo el cielo. Inhalo. Abrazo el cielo. Exhalo. Talón. Me entrego a la tierra. Inhalo. Lo último que subo a la cabeza. Desenrollo. Puntas de pie, toco el cielo, talón, la tierra. ¿Qué puede llegar a pasar? Que se desequilibren. No importa. Vuelvan a equilibrarse porque ya acá estamos trabajando el principio energético de... Siempre es lo último que subo a la columna. El principio energético de que la energía se mueve de manera circular. Inhalo. Y exhalo. En un movimiento entre cielo y tierra. Bien. Y ahora. Peso hacia afuera. Peso hacia adentro. Rodilla hacia afuera. Cielo. Rodilla hacia adentro. Ya es el primer de los cuatro principios del sistema. Tamánico acerca de la energía. Que la energía se mueve de manera circular. Bien, vos querés hacer una fiesta No es solo poner la fecha Es salengar, mandar un videíto Hacer un Instagram, todo trabajo circular Querés conquistar a alguien Lo mismo, lo último que sube es La cabeza Siguiendo La energía se mueve circular Siguiendo el primer principio Vamos a hacer círculo con la izquierda Hacia adentro Llenamos de sangre y energía Las articulaciones Ahora sumamos la rodilla Y hacemos tobillo y rodilla Y batimos energía Y finalmente Hacemos con toda la pierna Y fíjense que se van a caer Lo que sea, no importa Están entrenando el cuerpo Lo estamos haciendo muy rápidamente acá Derecha Pero ya estamos entrenando el cuerpo Se van a apoyar Siempre adaptando Las bases a su cuerpo Batimos La energía estancada Con la rodilla Y finalmente Todo el cuerpo Bien, y ahora Movemos la cintura Seguimos con el principio Circularidad energética Son cuatro principios Circularidad energética De todo eso que circulo Que hago circular energía Algo se activa Para el otro lado Ah, sí Está buscando trabajo Fíjate que en tal lado Le tenés que preguntar a tal Y queda movil Eso es atraer la energía Y ahora Hacia afuera con la derecha Tobillo El cuarto estado Es hacer Armar un centro de gravedad Hacia afuera Fuiste a hablar Y quedaste Y ibas a ir los jueves Armaste un centro de gravedad Y hacia afuera Con la cadera Bien Eso Y la izquierda Y finalmente Una vez que ya he armado Un sistema Expansión y contracción ¿No? Hay meses más activos Rodilla Ahora Hacia afuera con la izquierda Y con todas las piernas Y también giramos con Cadera Hacia un lado Y hacia el otro Bien Y nos ponemos acá Tipo sentadilla Sacando cola Tampoco así ¿No? Ahí Con la guerrera Y vamos a Llevar la derecha Arriba la cabeza Fíjense que mantengo Un nivel Y agarro la energía Inclinando la cabeza Esto aquí quiere decir Que muchas veces Para agarrar oportunidades Hay que cambiar El punto de vista Cambio el punto de vista Mantengo mi alineación Pecho-cadera Cambio el punto de vista Agarro la energía Y la trago Mi centro vital Derecho de la acción Y lo mismo Hago a la izquierda Y lo llevo A mi centro del misterio De la escucha De lo infinito Que son las dos Energías Que trabajamos En la llave De la reciprocidad Al segundo Acá estaríamos Haciendo la serie Reunión de energía Que es del primer mes Agarran Uno Dos Tres Tres Agarro energía ¿Ok? Y no me voy ni muy adelante Ni muy atrás Ahí Cuatro Cinco Seis Bien Y ahora Me agacho Como sentadilla Y agarro energía Adelante de la rodilla Con el pulgar Hacia adentro Y traigo Y al otro lado Uno Con sentadilla No hagan esto Sino esto Y acá estamos entrenando Musculatura Que para el sistema chamanico Entrenar musculatura Es esencial Para poder cambiar De hábitos Y ahora Mestramos arriba Izquierda Derecha Izquierda Abajo Derecha 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 Arriba Cambiamos de mano Con la que empezamos Derecha Abajo Cada vez que completamos Los cuatro Izquierda 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 Derecha Izquierda Bien Y ahora Con una espátula Vamos a agarrar energía La vamos a comprimir Alrededor de De la rodilla Con el empeño Estirado Comprimo Movís circular La visada Que busco el agulo La visada Que quiera hacer una fiesta La visada Que empezaron Ah, a mí me interesa A mí me interesa Cuando hablas con tal ¿No? Eso es el paquete Energía Levanto La rodilla Bajo Con Bajo El empeño Y con espátula Las manos Como espátula Arrastro energía De la Cara interna De la esfera La comprimo La rodilla Me armo ¿Ok? Y ahora Derecha Y ahora La izquierda Baja La izquierda Y sube La izquierda Baja La derecha Y sube La derecha Izquierda Mismo Derecha Y aprovechan A mover Bien Los homóplatos Que la base Para cambiar De estado En conciencia Mover Esta parte De la espalda Si se pierden No importa Y ahora Hacemos Garras Rasgamos Energía Y termina Con puño Debajo De la rodilla Vibrando ¿Ok? Garra Y puño Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien Y ahora Hacemos Espátula Y garra Espátula Izquierda Derecha No importa Si se pierde Garra Y puño Y ahora Bajo La derecha Sube La derecha También Garra Y puño Bien Eso Ahora Vamos a hacer Uno más Izquierda Adelante Derecha Atrás 45 Grado El ángulo De la pierna De atrás Tengo El horizonte Adelante Pongo La derecha Al pulgarse Abajo Recorro El horizonte Adelante Mío No me voy Atrás O sea Desde la rodilla La línea De la rodilla Hasta atrás Inhalo El horizonte Lo llevo Al riñón Pivoteo Cambio Y ahora Venimos Con la izquierda Pivoteo Cambio Bien Este es el comienzo La serie Reuniendo energía Pivoteo Cambio Imagínense Hacer toda La serie Y tenerla disponible Para hacerla Todos los días De cualquiera Lo lindo Es lo que se puede Hacer con esto Eso Que es lo que vamos a hacer Ahora Pero terminemos Y ahora Pongo energía Atrás Y llevo Adelante Ok Atrás Y adelante Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien 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 Ahora vamos a hacer Una especie De pase Que vamos a repetir En un toque Pero ahora Vamos a intercalar Escritura con pases Ok Así que lo que vamos a hacer Es juntar energía Al centro El disco Bajo Toda nuestra relación Con lo material Y llevamos Lo que yo acá Ok Tres veces Piensen Todo lo material Que es parte De su vida Desde la comida Hasta el departamento Desde las personas Que son materiales Hasta No importa Si es vivo o no Ok No es la distinción Es materialidad Eso Empezamos A juntar energía Vamos un poquito De golpes Cruzados Al centro Del disco De lo material Nunca estiren De todo el cuadro Las pases Se retiene La flexión Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cien Cinco Ocho Ocho Diez Y ahora Aventura del corazón Cruzadito Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Maravilla Diez Y ahora Como cuchillas Arriba Cortamos adelante Cómo cortamos Nuestra relación Con las voces Que nos condicionan Y hacia atrás Bien Y ahora Juntamos energía Y lo hacen Toda una bolita Acá En el vientre Ok Si son Útero Cortante En el útero Y si son Testículo Cortante Lo mismo A la zona Donde sería El útero Unar Unos dedos Hacia adentro Y por arriba Por abajo Un poquito Dos dedos Abajo El ombligo Como Unos dedos Hacia adentro Entre acá Y acá Corazón Unos dedos Y ahora juntamos energía de arriba Y llevamos a nuestro centro La decisión es sin tocar acá Abajo en las clavículas Y pichen la sensación Y llevamos energía a las rodillas Y ventilamos el centro de la decisión Como cada vez que vamos sistematizando La renovación viene a acariciarnos De vuelta Y nos trae frescura Vos invertís un poco en vos Decís me voy a ordenar Y de repente viene como un halo fresco Y te mima El universo mima Esa decisión Con frescura Bien Equilibramos abajo Sientan como una balanza Subida Corazón Si tienen un espejo O la pantalla Y se equilibran Los equilibrios Es trabajar la musculatura A nivel físico Y a nivel energético También es el equilibrio Entre dar y recibir Y arriba Los pases nos ayudan a aprender Nuevas sistemas musculares Y por lo tanto Nuevas maneras de funcionar Bien Y cerramos 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 los ojos Llevamos las manos acá Y quiero que Cierren los ojos Y como un árbol Se cree que En un raíz Es el cielo Y la tierra Y piensen En su muerte Piensen Cómo sería Si ya hubieran fallecido ¿Qué le hubiera gustado hacer? ¿Qué les quedó por hacer? ¿A qué le hubiera faltado Un poco de coraje? De ganas De impulso Y ahí mismo Fliccionamos Abrimos de vuelta Despertamos nuevamente A la vida Y volvemos Y volvemos a recibir Con la izquierda que viene Y la derecha que va Recibimos Y damos Me hubiera gustado Tomar alguna decisión Hacer algo Lo doy ¿Y qué me hubiera gustado Recibir? Todo esto Y dar Todo esto Y dar Y volvemos A la vida circulando Les acabo de hacer Un resumen Con poquitos pases De cada serie De lo que viene En este ciclo ¿No? Pueden jugar Con este momento Bien Y cerramos Escuchamos Todos los sonidos externos En detalle Y volvemos Vamos directo al cuaderno Vamos directo al cuaderno Y ya entramos Al final De este encuentro Pero Un poco la parte más Nutritiva Bien ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Venimos bien? Hay un concepto Me pueden parar Preguntar lo que quieren Hay un concepto Que es El tonal Como orden de mundo Que construimos A través del lenguaje Como un modo De interpretación Imperante o hegemónico Es decir Que es el dominante El tonal Personal Es el orden energético Personal Que tenemos Configurado En nuestra vida Y depende de la posición Y depende de la posición De nuestro punto de encaje Que si no saben Que es punto de encaje Hay un curso Ustedes comentan Intento En cualquiera Publicación Y les manda La posibilidad De hacer un curso Que tiene como objetivo Que ustedes aprendan El sistema chamanico De manera rápida Y acá es La primera premisa De la autodisciplina Que es Vislumbrar los factores Que componen nuestra vida Y darle el lugar Que corresponde Según una clara intención De efectividad Exploración Y ahorro de energía La constante Y creativa Tensión Que da lugar A lo inesperado ¿Cómo se come esto Gaby? Y bueno Básicamente lo que vamos a hacer Es Con la energía Que acabamos de recabar De los pases Vamos en una hoja En blanco Hacer un pequeño Cuadro sinóptico De nuestra vida ¿Cómo lo sentimos? Bueno En este círculo Estoy yo Acá está mi pareja Acá está Tal viaje a San Martín Que voy a hacer En octubre A la clase de pases Acá Mi proyecto De música Acá Lo que Ustedes Hacemos un cuadro Sinóptico De nuestra De nuestra vida Ok Y le vamos a dar Atención Sin ánimo De solucionar Nada Ok Solo eso La idea En el curso Escrito Que pueden tener En Plataforma Guerrera Es que Hacer esta serie De pases Completa No la que hicimos Sino la que Corresponde a la original Y Mover Con ejercicio De una serie Como de nueve ejercicios De estos Para ir ordenando A cada uno A su tiempo En Plataforma Guerrera Todo acá Es regido Según tu tiempo Nadie te dice Cuando acerqué Ni Está prohibido Pedir disculpas No Cada uno A su ritmo Y no hay deuda ¿No? Así que Eso Un pequeño Poder sinóptico De su vida Hagan ya De manera intuitiva Y háganlo Sin pensar ¿Ok? Bueno Hacer dibujitos Lo que sea Pero rápidamente Hacemos un cuadro Sinóptico 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 Un cuadrito simple Bien ¿Cómo van? Me pueden chatear también Así que bueno Básicamente Lo que hicimos Este mapa de vida Después sobre este mapa Empezamos a operar A buscar Es este cuadro sinóptico Lo vamos a empezar a hacer Con cada uno De los centros Algunos de los ejercicios Los vamos a hacer En las dos clases Que hay Que empezamos mañana ¿Ok? Y que hay una promoción Exclusiva Si ustedes quieren En el encuentro De San Martín Más esto Y recuerde Que hay opción En cuotas Me pueden hablar Y podemos coordinar Cuotas Sale un poquito más caro Pero se puede coordinar En fin Para lo que es esto Que nos da mayor energía Flexibilidad Balance Ejercitación De todos los sistemas Vos no podés Tener una vida equilibrada Y todo lo que vos quieras Sino tener un cuerpo Con las mismas dotes energéticas Que esa vida Que querés Y aprender a manejar Nuestros estados energéticos Diarios Y lograr Tener un plan Que nos excite Esta es la gran clave De la autodisciplina ¿Qué es lo que hace Que cada día Te levantes Y quieras Dar un paso más De la autodisciplina? Que el plan te excite Si no te excita el plan No Muy difícil Luego La llave La reciprocidad Que es la que hicimos De esto De equilibrar Es recuperar el balance Notar los desequilibrios Que tenemos a veces En un vínculo En una relación Damos de más Recibimos de menos Etcétera Hay varias variantes Encontrar equilibrio En relaciones Equilibrio propio Y una recomendación Recapitulación De relaciones Acá hay muchos recursos Que cada uno Administra a su tiempo Pero la idea Es que a ustedes No les falte Para poder seguir Su entusiasmo No les falte Y en noviembre Vamos a hacer La recapitulación Y la muerte La ayer de la muerte La recapitulación Es morir en vida Y nuestros recuerdos Si son lindos Guardarlos En nuestro doble Energético Y si son feos Básicamente Borrarlos De nuestra vida Para que nos descondicionen Socialmente Entonces Si recuperamos Energía pasado Y de condicionamientos Sociales Ganamos libertad Perceptiva inmediata Se siente inmediatamente El efecto de la recapitulación Y nos vamos a hacer Morir y renacer De conciencia Para el mes de noviembre Piensen que llegamos A diciembre Renovados Renovados Gracias Gracias. Gracias. Si alguien me puede decir. Ah, fue un ratito nomás. Ok. Un ratito. Bien. ¿Hasta qué parte? ¿Hasta acá? ¿Esto se escuchó? ¿Qué son las citas? Uno más atrás. Acá se cortó. Se cortó cuando pusiste eso. ¿Qué un guerrero piensa en la muerte cuando las cosas pierden claridad? Ahí. Ahí se cortó. Muchas gracias. Esto. Un guerrero piensa en su muerte cuando las cosas pierden claridad. Fue la muerte la que me cayó. La idea de la muerte es lo único que contempla nuestro espíritu. Cada pizca de conocimiento que se convierte en poder tiene la muerte como fuerza central. La muerte da el toque definitivo. Todo lo que la muerte toca en verdad se vuelve poder. Que es esto de cuando pensamos en la muerte piensen las grandes figuras que la muerte les pasó cerca y de repente se vuelven, tienen un poder nuevo ahí, pareciera. El mundo es todo lo que hay aquí encerrado. La vida, la muerte, la gente y todo lo que nos rodea. El mundo es incomprensible. Jamás lo entenderemos. Jamás desentrenaremos sus secretos. Por eso vamos a tratarlo como lo que es, un absoluto misterio. Por ahí leemos la noticia, vemos la noticia y es como que entramos en un catastrofismo pensando que conocemos todo. La idea de los pases es manejemos lo que tenemos en nuestro poder y navegamos lo infinito con esto. Y el resto es puro misterio. Por más que haya ciencia, por más que descubramos cosas, por más que todo eso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la intención de este ciclo que es de septiembre, octubre, noviembre, que empezamos mañana, que una clase cada 15 días, que cada uno puede seguir a su ritmo, que quedan grabadas, que duran 90 minutos aproximadamente, son los sábados a las 15 horas, ustedes tienen la fecha aparte o en el link de inscripción, que lo pueden abonar en cuotas, están todas las facilidades, consiste en el encuentro presencial en San Martín de los Andes y el ciclo online. Pueden hacer solo el ciclo online, ¿ok? Pero obviamente, si se pueden permitir ir a San Martín, que es un lugar hermoso, un fin de semana, y hacer este seminario que está a un precio... Estoy prácticamente dejando en promoción lo que es el encuentro más el ciclo. Prácticamente el ciclo va gratis si vas al encuentro y está muy barato el encuentro. Yo no sé si hay valores así en el mundo de retiros espirituales. Lo estoy regalando prácticamente, pero bueno, yo quiero que se haga. Potenciarnos personal y grupalmente. La idea es hacer un giro adrede en nuestra vida. O sea, es muy distinto cuando esto caos y hago lo que puedo y manoteo y voy de un horario a otro y no me presto atención a cuando digo, este bloque voy a trabajar todo esto en mi vida. Componer un nuevo periodo y una labor interna extranjera constante y flexible. Aparte, estos son testimonios. A ver si se escuchan. ¿Cómo tengo que hacer? A ver cómo puedo hacer para que se escuche. A ver cómo puedo hacer para que se escuche. Bien, este es el testimonio de Iliana que viene practicando hace un tiempo. Me escuchan ahí, ¿no? Y acá alguien dejó dos testimonios más y dice, como comenté en el último encuentro los pases me tienen trayendo mucha claridad y enfoque. Revisando minutos pude ver que propósito tal como lo definía el trimestre anterior fue como ocurrió. Esto empieza a suceder, ¿eh? La manifestación se vuelve inmediata porque es tan fuerte el integrar lo que es el cuerpo físico con nuestras emociones y con nuestro prefrontal, digamos, nuestra capacidad de poder pensar. Se vuelve tan fuerte todo que empieza a pasar. Fue fuerte para mí poder ver tan claro que los pases energéticos son una herramienta muy poderosa para estos tiempos ayudándome a renovar y recircular energía para ponerla donde deseo que vaya. Muchas gracias. Nos seguimos encontrando. Natalia. Acá otro preguntito que te puso, hola Gaby. Quería agradecerte por este último trimestre. Fue mi primera vez en la plataforma y con los pases energéticos. Debo decir que me ayudaron mucho tanto las clases de fin de semana como la serie de pases de la plataforma para transitar ciertas cosas que venía viviendo a nivel emocional. mental o físico. Es integral, ¿ok? Este recurso. ¿Me trajeron bienestar, nuevas verdades o perspectiva? Empieza a pasar eso. Probablemente en sus cuadernos ya algo nuevo hubo con esto poquito que hicimos de práctica. ¿Me ayudaron a mejorar los síntomas? Compártanme en comentarios si lo ven después en video de YouTube o si tienen ustedes que están ahora en vivo también compártanme en el chat algunas de sus impresiones o si apareció algo en el libro. Me ayudaron a mejorar los síntomas físicos así como también integrar nuevas formas de ver y abordar la vida filosófica prácticamente. Por lo que estoy muy contento, muy completo y por eso también es que renuevo el siguiente trimestre como bueno es uno de los practicantes que va a estar bastante joven eso está bueno que haya gente de todas las edades y esto la verdad que que es muy potente. Entonces lo que vamos a conocer en este nuevo periodo es en la autodisciplina que empezamos mañana conocer cómo circula nuestra energía conocer nuestra parte virgo detectar dónde perdemos energía armar mapa nuestra vida aprender a pensar con soportes saber recuperar energía del pasado saber ensoñar qué es lo que queremos y animarse a excitarse con el plan que ambicionamos. Como les digo la clase lo que le da son los pases y los ejercicios cada uno después completa su tiempo y es un recurso que tienen disponible en esto que va a ser el nuevo ciclo de astrología complementamos con astrología como mapeo energético aunque pasa a un nivel secundario y lo que hacemos básicamente es desarmar en el condicionamiento social y avanzar con planificación para comenzar nuevos procesos. Entonces las series que van a estar en juego son la unión de energía la lleve a la reciprocidad la recapitulación y la lleve a la muerte. En la plataforma guerrera que es una plataforma aparte que ustedes acceden que tienen todos los cursos y todas las clases donde básicamente ustedes me mandan un mensaje me cuentan no bueno Gabriel yo te voy a hacer el curso y estoy quiero tener más energía quiero lo que ustedes quieran y yo les puedo aconsejar algunas otras series que no están acá que no son estas ok que pueden complementar a su práctica por eso están completos tienen las dos clases online por mes que quedan grabadas para que hagan cualquiera un grupo de whatsapp privado y el acceso a la plataforma guerrera que es como un netflix de pase donde están toda la serie y los cursos y además si ustedes aprovechan la promoción y son de San Martín donde van a ir al encuentro pueden aprovechar también la promoción que tengo hasta el lunes con esto del encuentro presencial y las clases online si lo ven después esto va a permanecer abierto un tiempo más hasta poco antes de la clase de la segunda clase así que háblenme y vemos facilidades vemos todo la tecnología y lo que trato acá es el mapeo y entrenamiento por eso también si ustedes quieren pueden acceder a hacerse una carta astral conmigo una revolución solar aparte y con eso podemos afinar mucho más el entrenamiento y con eso yo también les puedo decir de la plataforma guerrera hace esto y esto y el trabajo grupal enfocarlo en esto y en esto siempre se puede especificar más porque trato de hacer un servicio que sea lo más integral posible y de esa manera poder acceder a otro estado de conciencia de manera más armada más concreta ¿no? bueno ¿alguien quiere comentar algo? hemos llegado al final gracias a quienes están en vivo y esto lo voy a subir a YouTube ¿alguien quiere comentar algo? de nada Gise un gusto bueno muchas gracias finalizo lo que era la transmisión acá y me quedo para responder algunas preguntas si es que hay ya finalizo la grabación muchas muchas gracias 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 Gracias.